La educación era para todos. Hace 100 años, Uruguay sentaba las bases para convertirse en un país pionero. Sus ciudadanos fueron de los primeros en acceder a derechos. El acceso a la educación era para todos. Nuestro país pudo convocar e incorporar talentos científicos del mundo para que aportaran su conocimiento. Desarrollamos infraestructura y nuestra ventana al mundo se abrió. El espíritu emprendedor marcó un rumbo y los logros que se podían alcanzar innovando se lograron en breves plazos. Éramos un país muy joven. A lo largo de estos 100 años, nuestro país ha tenido diferentes avatares. Momentos de crecimiento, de retroceso, de crisis. Incluso en los momentos más difíciles, Uruguay honró sus compromisos. Siendo pequeños, tenemos la necesidad de adaptarnos a un mundo cambiante. En la actualidad, los cambios globales son vertiginosos y exigen una rápida e inteligente capacidad de adaptación. Con el mismo espíritu de aquellos pioneros, hoy tenemos la responsabilidad de darle oportunidades a nuestra gente. Para ello, es fundamental generar estabilidad para que la gente crea en el país y para darle sustentabilidad a las políticas públicas. Hemos aprendido que la salud fiscal y financiera del país es la base para cualquier desarrollo. El Uruguay viene trabajando intensamente para alcanzar niveles progresivamente más altos de desarrollo económico y social. Y ha elegido lineamientos estratégicos para alcanzar ese objetivo. Por un lado, el crecimiento inclusivo. Por otro lado, la apertura del país al exterior. Y en tercer lugar, la puesta a la calidad. Camino obligado para un país geográficamente pequeño, pero con un gran potencial. Que no se conocen experiencias exitosas y sostenibles de desarrollo económico y social, sino es sobre la base del orden macroeconómico. Y es con esta convicción que hemos venido trabajando. Y para asegurarla, hemos realizado transformaciones muy profundas. Como por ejemplo, la que hicimos en el sistema tributario, en la administración tributaria, en la gestión presupuestaria, en la administración y gestión de la deuda pública. En los últimos años, el Ministerio de Economía lideró reformas en las tres dimensiones que hacen a la salud de las cuentas públicas. Una reforma de los ingresos y de la administración tributaria. Un cambio en la forma de concebir el presupuesto nacional y la diferencia entre ambos en la gestión del endeudamiento público. Para concretar este camino, era imprescindible transformar el proceso presupuestal. En el proceso mismo presupuestal que se inicia en 2005, se comienza con una práctica que después fue, creo, apreciada por todo el mundo, a nivel legislativo sobre todo, que fue tener primero un informe de la situación macroeconómica y financiera del país, como contexto de lo que iba a ser la propuesta en materia presupuestal, y tener una planificación fiscal y financiera, de manera tal de hacer una formulación del presupuesto que fuera consistente con lo que efectivamente preveíamos que iba a ser factible ejecutar. En periodos pretéritos, el presupuesto no significaba nada. Una asignación presupuestal no se sabía si iba a ser cumplida. El Parlamento aprobaba cosas que después no necesariamente se iban a ejecutar y se le daba un poco, la derecha se le cedía, digamos, al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo para los recortes necesarios porque lo que costaba la ley de presupuesto era absolutamente inejecutable y bueno, el Ejecutivo era el que ponía las prioridades, de hecho. Nosotros dimos vuelta a ese proceso y en la formulación la hacemos consistente con una planificación fiscal y financiera y ahí ya vienen incorporadas explícitamente las prioridades políticas. Para poder concretar estos cambios en la forma de concebir y elaborar el presupuesto se crea la Unidad de Presupuesto Nacional. El rol del OPM fue fundamental porque se centralizó en poca gente, responsables no solo técnicos sino políticos, que con mucho empuje lograron visualizar las carencias que se tenían en cuanto a la información y las carencias que se tenían en cuanto a la forma de trabajar y lograron con sistemas periféricos pero unidos a la base grande de ejecución presupuestal que lleva la Contaduría General, que se hiciera mucho más sencillo todo lo que era el trámite tanto para quienes elevaban las propuestas como para quienes las debían corregir. La Unidad de Presupuesto Nacional vino a cubrir una necesidad que tenía que tenía el conjunto de la estructura de los organismos del presupuesto nacional de ponerle una cara, de ponerle un lugar donde discutir el presupuesto y ponerle una cara a un lugar que no era personalizado. La Unidad de Presupuesto Nacional es, como yo les digo, los malos de la película, muy buena gente pero son los que tienen que poner los cortes, las pautas y bueno, se elabora y durante el quinquenio nos controlan, nos controla mucho la ejecución. Es muy relevante dotar al Estado de institucionalidad, primero para dar garantías, generar reglas e institucionalidad para el cumplimiento de reglas es parte de un proceso de fortalecimiento del aparato estatal y del fortalecimiento también de la calidad institucional. Por otro lado, institucionalizar los procesos da también o contribuye a que esos procesos sean más permanentes y no se reviertan con facilidad, que sean cosas que se transformen en una perspectiva de Estado y no sean cosas que se reviertan gobierno a gobierno. Para institucionalizar la transformación de los procesos era imprescindible avanzar y encontrar nuevas formas para la elaboración del presupuesto. En el caso del proceso presupuestal, efectivamente, el primer presupuesto que nosotros hicimos allá en el año 2005, uno podría decir que fue muy artesanal. No solo por la falta de experiencia que teníamos en la materia, sino también por lo que teníamos a disposición para hacerlo. La gente en contaduría general trabajaba más o menos una semana todos los días, las 24 horas. Nosotros teníamos, por ejemplo, jornadas larguísimas. Arrancábamos a las 8 de la mañana y teníamos jornadas que íbamos hasta las 3, 4 de la madrugada. Descansábamos 2, 3 horas y a las 8 estábamos de vuelta. Recuerdo haber pasado horas en un sillón esperando que, como nos había pedido el ministro, verificábamos que los artículos estaban contenidos en el presupuesto. Se hacía imperioso incorporar tecnología en el proceso presupuestal. Yo creo que creamos mucha sinergia entre la Unidad de Presupuesto Nacional y la Agencia de Gobierno Electrónico, GESIC. Y esos marcos, tanto jurídicos o normativos, como operacionales que se han dado desde la Agencia de Gobierno Electrónico, fueron bien importantes para que se pueda realizar todo este proceso. Tenía muy claro todo el proceso del presupuesto y pudimos simplificarlo al máximo. La decisión firme de seguir adelante a pesar de los escollos, ¿verdad? Del año 86 a la fecha, los cambios han sido estrepitosos en los últimos 7, 8 años, cuando se consolidaron los sistemas nuevos que, con la colaboración de Agencia de Gobierno Electrónico, se pudo lograr rápidamente una nueva forma de armar el presupuesto. El cambio al presupuesto quinquenal que se aprueba en el 2015 es sustantivo. Es decir, desde una máquina, aún desde nuestras casas, podemos mirar si nuestro artículo transcurrió, si fue aprobado, si sufrió modificaciones. Empezamos el trámite de un expediente y lo vemos en tiempo real. Gestionamos desde el escritorio, como yo digo. Antes era distinto, ¿no? Donde están los cambios sustantivos en la práctica presupuestal, no solo están en la transparencia de saber que va en un proyecto de presupuesto, sino en saber que cuando el presupuesto se aprueba, lo que dice se cumple. Eso le agrega transparencia y democracia al proceso porque efectivamente lo que se escribía y se aprobaba en la ley de presupuesto esencialmente era lo que se ejecutaba. Se consolidaba hacia dentro de la administración una forma clara de construir los objetivos. Como parte esencial del propio proceso de transformación, se hizo un especial esfuerzo por mejorar la información aportada al Parlamento para que quienes tienen la responsabilidad de analizar y aprobar el presupuesto tuvieran más elementos para justipreciar el conjunto de la propuesta. A partir del año 2005 hubo, yo diría, un cambio cualitativo muy importante. Realmente lo he destacado año a año. Fundamentalmente el informe económico financiero, que a nuestro juicio desarrolla los compromisos y las estimaciones que en definitiva, por la base de la cual el Poder Ejecutivo construye su propuesta. Yo creo que el Poder Ejecutivo envía una cantidad de información que muchas veces nosotros no utilizamos bien. En realidad la ley principal es la de presupuesto, la primera, donde empieza el quinquenio, donde el gobierno dice cuál es su plan en los cinco años. Tengo la clara impresión de que desde esa unidad el Ministerio se está intentando darnos buena información y bueno, hay que perseverar en el tema. Considero que ha mejorado mucho, considero que viene con mucho material complementario para el análisis. No hay demasiado tiempo para sacarle jugo a ese trabajo tan rico que hace el Ministerio de Economía y sus unidades respectivas en el presupuesto nacional remitido al Senado, al Parlamento. La información disponible en cada oportunidad que viene el equipo económico a presentar el presupuesto y las discusiones con el propio equipo económico le permiten a todos los legisladores un conocimiento mucho más amplio de cómo está la situación del país, cómo avanza en cada una de sus áreas programáticas y cuáles son los resultados esperados para cada una de esas políticas. Las bases están instrumentadas. Las mejoras alcanzadas permiten que hoy nos planteemos nuevos desafíos para mejorar la asignación de los recursos públicos. Hemos conseguido institucionalizar la forma de presentación, la forma de realización y estamos en condiciones de avanzar y lograr un nuevo paso en este periodo y dejar pronto para el próximo quinquenio la mejora en cuanto a la exposición de los costos de los programas y los resultados obtenidos en cuanto a la eficacia y en cuanto a la eficiencia de cada uno de los ejecutores. Una línea hacia donde debemos seguir impulsando este trabajo para lograr lo que nos está faltando, que es unir todo el proceso desde la asignación de los créditos, desde la definición programática hacia los resultados obtenidos. Yo como gerente financiero reclamaría un poco más de flexibilidad en la gestión de los ministerios. Modificar el TOCAF urgente. Desafíos para mejorar la gestión de los ministerios. Yo tengo uno personal que todavía no llegué a concretar que es la implementación de un GRP en mi ministerio. Un GRP puede estar funcionando muy bien y podríamos hasta llegar a empezar a la famosa contabilidad patrimonial que es un debe muy grande que tiene la administración central. Según desde donde se mire, son los cambios que cada actor propone. Es cambiar la perspectiva en lugar de hacer un análisis incremental del gasto, de referirnos exclusivamente al incremento del gasto, incorporar también todo ese gasto que ha sido votado durante mucho tiempo y que en definitiva conforma parte de lo que es, digamos, el presupuesto, pero que no supone, no se exterioriza los efectos de una discusión. Hay de parte del Poder Legislativo una escasa o nula preparación para desarrollar un estudio de las leyes presupuestales. Creo que el diseño institucional que se hizo ya hace muchos años y que le dio una independencia, una autonomía al Tribunal de Cuentas de la República, de alguna manera retació las posibilidades del control que tiene el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Nos dedicamos mucho más al articulado, que es, digamos, la reforma presupuestal, que a la rendición de las cuentas o al análisis del contenido del presupuesto. En todo caso, si fuera a dar una opinión de cuál es el salto cualitativo que deberíamos dar, es pasar más decididamente a un presupuesto por resultados. Poder fijar indicadores objetivos para medir la calidad del gasto y poder evaluar si el dinero que el Estado gasta para la obtención de determinado objetivo se cumple. Las rendiciones de cuentas deberían ser para explicar qué pasó durante ese periodo con la ejecución del presupuesto y para modificar alguna cosa, para ir, digamos, corrigiendo el rumbo o agregando algunas cosas. Entonces, para nosotros es una información muy relevante, muy importante saber cómo va la ejecución. O sea, lo que a nosotros nos gusta son presupuestos que nos digan metas y después ver cómo se van cumpliendo esas metas. Eso me parece que es lo esencial. Y no es lo que vemos. En realidad lo que vemos es el articulado que viene en cada rendición de cuentas, que son las correcciones y miran hacia adelante, no miran hacia atrás. Entonces yo creo que desde siempre, no desde este gobierno, desde siempre hemos tenido ese problema. Hace 100 años Uruguay desafiaba al mundo, haciendo mejoras de las cuales hoy nos sentimos orgullosos. Con el mismo espíritu, hace 10 años se encararon reformas institucionales que procuran mejorar la capacidad de nuestro país para adaptarse a los cambios y generar oportunidades para el futuro. Para la incorporación de tecnología, se creó la agencia de gobierno electrónico, AGESIC. Para la igualdad de oportunidades en la educación, se creó el Plan Ceibal. Para la innovación, la ANI. Para mejorar el presupuesto nacional y la gestión financiera del país, se creó la Unidad de Gestión de Deuda y la Unidad de Presupuesto Nacional. Un manejo fiscal y financiero adecuado no es un fin en sí mismo. Es un medio para que los organismos responsables de llevar adelante las diferentes políticas públicas puedan desplegarlas en un contexto previsible y sostenible. No seas, no seas, no seas, no seas, no seas. Gracias por ver el video.